Que doloroso y fatal Es tener que afrontar un sufrimiento de amor diariamente No puedo como llegar al que le desea amor Hay cosas que solo se siempre me impide Que cosa aquí tendré dentro de mi corazón Para quererlo así y de esa manera Sabiendo que ese amor tiene su controlador Pero no puedo decir ya no lo quiero Aliento tanto querer porque tengo que mirar A una prenda de amor que es ajeno Siempre me pregunto yo si me pongo a razonar Pero no puedo decir ya no lo quiero Al final que cosa me pasará Por querer un amor con propiedad Para mi fracaso o por mi bien Tengo que quererlo hasta morir Al final que cosa me pasará Por querer un amor con propiedad Para mi fracaso o por mi bien Tengo que quererlo hasta morir Al final que cosa me pasará Por querer un amor con propiedad Para mi fracaso o por mi bien Y tengo que quererlo hasta morir Y tengo que quererlo hasta morir Al final que cosa me pasará Por querer un amor con propiedad Para mi fracaso o por mi bien Para mi fracaso o por mi bien Y tengo que quererlo hasta morir Eso Hips 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 Gracias por ver el video.